Bueno, de hecho, el Cuerpo de Bomberos es una institución pública que tiene presupuesto propio gracias al aporte que hace el pueblo, la comunidad, en las planillas de la facturación de los consumos eléctricos. Esto sí hemos manejado cumpliendo cómo está la planificación, cómo está en el POA anual. El presupuesto está ejecutado de acuerdo a las necesidades de la institución. De hecho, nosotros hemos hecho una adquisición bien grande. Tenemos, por subasta inversa, por ejemplo, hemos comprado material contra incendio que cuesta unos 140 mil dólares más IVA. Tenemos la construcción de unos dos módulos, de unas dos ambulancias. Estas darán el servicio a la estación de Cusubamba, que está en el sector occidental. Y la una que posiblemente se empleará en el sector oriental una vez que esté concluida la estación de Chambapongo. El valor de estos módulos, incluido con todos los camiones, con todos los vehículos, cuesta 150 mil dólares. Eso basta. Hemos hecho también la adquisición de un gimnasio que cuesta unos 30 mil dólares con el fin de que el personal operativo esté preparado, esté totalmente expedito a cumplir lo que es la misión. Sí, de hecho, muy contentos, muy felices. Yo creo que es necesaria la disposición de la nueva estructura a la comunidad, al pueblo. Y la decisión política, más que nada, para emprender y realizar este tipo de obras. Así como es de conocimiento general, aquí en el Cantor Sacedo, esta obra es nueva, moderna, con las comodidades expuestas para todos los que vienen a hacer los trámites aquí, para la comunidad, para el pueblo, en la institución. De hecho, usted sabe que todo edificio nuevo, moderno, da facilidad, es cómodo. Así es que el personal también, por ley, hay que capacitar, el personal operativo y administrativo, todo lo que es la parte administrativa, tiene que tener conocimiento como la norma, la ley exige, y luego el personal operativo también, respecto a su competencia, a lo que es la parte contra incendios.